Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, anunció este viernes una competencia con Boston, Chicago, Londres, Berlín y Nueva York, para que el Maratón de la Ciudad de México ascienda en la escala mundial. De acuerdo a la certificación de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo y la Asociación de Maratones Internacionales y Carrera de Distancia, el Maratón de la Ciudad de México es el noveno lugar mundial en organización y etiqueta bronce. Agregó que, por ejemplo, Nueva York es el número uno porque tiene prácticamente 50,000 corredores que terminan la competencia y 50,000 inscritos. Por su parte, el Maratón de la Ciudad de México se va a correr el domingo con 40,000 y se cuenta con 22,700 finisher aproximadamente. Comentó que el más cercano al de México es el de Boston. Vale la pena decir que tiene solo 30,000 practicantes y el número de finisher es muy alto porque es exclusivo para atletas que se dedican a esa distancia. Tiene unos 27,000 finishers. Analizó que sí es difícil aumentar el número de los finisher, pero confió en que hay una programación de carreras de preparación en el año para elevar la calidad de los participantes, además del incremento de sitios adecuados en la capital del país para los entrenamientos. Notimex.